Hola, bienvenidos a la continuación del curso de Matemática 4 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Vamos a hacer un ejercicio práctico de límites de funciones de variables complejas. Ya en los tutoriales tienen la teoría. Empecemos con la fase de visualización y comprensión del problema. Nos dicen el límite cuando z tiende a i de z cubo menos 3 z cuadrado más z menos 3 entre z menos i. De inicio vemos que es una función racional, una fracción. Como en los límites de variables reales, lo primero que hay que hacer es chequear la indeterminación para saber si tengo que aplicar algún artificio matemático. Para ello procederé a sustituir el valor de z por i, porque me dicen que z tiende a i. Entonces, en la parte inferior podemos visualizarlo. Decimos i cubo menos 3 i cuadrado más i menos 3 entre i menos 1. Y empezamos a probar la indeterminación. Veamos, empecemos a resolver i cubo, i cuadrado. Recuerden que i es raíz de menos 1. Vamos a ver directamente cuántos son esos valores. Ajá, entonces, para no perder tiempo, i cuadrado va a ser menos 1. i cubo va a ser menos i. Pueden, con gusto, recuerden que el valor de i es raíz de menos 1. Pueden aplicar las propiedades de la potenciación y resolverlo. Pero aquí, para efectos de este ejercicio, sustituimos los valores directos. Entonces, i cuadrado menos 1, ajá, i cubo primero. Entonces, por eso colocamos, ajá, en el primer término, recuerden que decía z cubo, por eso coloco menos i. Ajá, luego decía, menos 3 z cuadrado. Entonces, en vez de sustituir i cuadrado, coloco menos 1 directamente. Luego decía, i, i menos 3. Procedemos entonces a resolver de esa manera, sustituyendo los valores. Ajá. Entonces, en la lámina anterior, en esa parte decía, menos 3 por menos 1. Entonces, menos por menos es más, por eso coloco más 3. Los demás términos tal cual. Menos i, más i, menos 3. Entonces, la parte inferior lo dejé igualito. i menos i. ¿Sí? Entonces, si resolvemos eso, fíjense que 3 menos 3 es 0. Menos i más i es 0. Significa que en la parte de arriba da 0. Y en la parte de abajo, también da. i menos i sería 0. Por lo tanto, es 0 sobre 0. No se vayan a confundir. No me vayan a colocar que 0 entre 0 es 0. Como me hizo un estudiante una vez. Sino 0 entre 0 es indeterminado. 1 sobre 1 sí es 1. Pero 0 entre 0 es indeterminado. Ajá. Una vez chequeada la indeterminación, 0 sobre 0, debemos proceder a aplicar los respectivos artificios matemáticos. En este caso, si tengo, por más que sea compleja, tengo una función racional, lo más operativo es factorizarla. En la parte de arriba, debo aplicar el método de Ruffini. La parte de abajo, pues, tengo un solo factor. Z menos i no necesito factorizar. Recordemos el método de Ruffini, en el cual yo tengo que colocar los coeficientes. El coeficiente de Z cubo, ¿cuál sería? 1. Porque como no tiene números, se sobreentiende que es 1 el que lo acompaña. El de Z cuadrado, ¿cuál es? Menos 3. El de Z es 1. Y menos 3, que es el término independiente, que es como lo estoy colocando en la parte inferior de la lámina, ¿sí? Ahí en las dos líneas horizontales y verticales. 1 menos 3, 1 menos 3. Ajá. Entonces, tenemos que comenzar a aplicar el método de Ruffini. Ese 3, ¿por qué lo coloco donde está la intersección de las dos rectas? Entonces, digamos que necesito tratar de que el último término me dé 0. Entonces, debo probar con los divisores del último número. El último número, ¿cuál es? O el término independiente, mejor, menos 3, ¿verdad? ¿Cuáles son los divisores de 3? 1 y 3. Ajá. En esta lámina, decidí colocarles el procedimiento paso a paso. Algunos ya deben dominar el método de Ruffini, otros aprovecho de repasárselos. Como les venía diciendo, empiezo con la primera figura, ¿sí? Ajá. Ahí ya les expliqué el por qué el 3. Bajo el primer número. El primer número, ¿cuál es? 1. Por eso les coloqué ahí la flechita. Solo lo bajo. Ajá. Me voy con la figura de abajo. La figura número 2. ¿Por qué coloco esa línea ahí juntando el 3 y el 1? Debo multiplicar. 3 por 1, 3. ¿Sí? Paso a la tercera figura, ¿sí? Que es la de la parte superior derecha. 3 por 1, 3. Se los coloco ahí en azul. ¿Sí? Y ese 3 en azul con el menos 3 de arriba procedo a sumar o a restar según los signos que tenga. En este caso, pues observen que el menos 3 es negativo y el 3 azul es positivo. Ajá. Entonces procedo a restar. 3 menos 3 es 0. Como les estoy colocando en el último recuadro, en azul. Ok. En primer lugar, vamos a terminar lo de Ruffini. ¿Sí? Observen que habíamos quedado en 0. Y ahí se repite el mismo procedimiento. Ese 0 que me dio, lo voy a multiplicar por el 3 que está en la intersección de las dos rectas. 0 por 3, 0. Que es lo nuevo, lo que les estoy colocando en azul. Ajá. Luego, tengo que volver a sumar. 1 más 0 es 1. ¿Sí? Y vuelvo y multiplico. 1 por 3, 3. Y lo coloco en la última parte. 3 menos 3 es 0. Observen que lo último, el último término nos da 0. Por lo tanto, 3 es el divisor correcto. En caso de que no nos hubiese dado 0, teníamos que probar entonces con menos 3 o con 1 o menos 1 hasta que nos diera 0. Pero ya nos dio 0. Ese es el divisor. Ahora bien, para poder factorizar es que le estoy colocando las flechas. Ok, entonces empiezo por la parte donde está la intersección de las dos rectas, donde están el 3. Ahí voy a colocar Z que es la variable que estamos tratando y voy a colocar el número con signo cambiado. Pues si ahí está más 3, le coloco menos 3, que es la primera flecha. Ahora, los otros, la segunda, tercera y cuarta flecha, observen que el problema original empezaba en Z cubo. Yo logré factorizar un término, entonces eso quiere decir que el polinomio me disminuye en un grado. Si disminuye en un grado era que tenía Z cubo, ahora quedan Z cuadrado. Por eso el primer número, el del 1, es Z cuadrado. Y ahí voy disminuyendo, Z cuadrado, el segundo número es Z a la 1 y el tercer número es término independiente. Ahora bien, el Z como está acompañado de 0, no lo voy a tomar en cuenta. Ajá, entonces, como les venía diciendo, el Z como está acompañado de 0, no lo tomo en cuenta. Por eso es que en el primer paréntesis del numerador de la fracción, solo coloco Z cuadrado más 1. El Z cuadrado vendría 0, Z, pero no voy a colocar 0, Z, sino coloco el 1, el 1. Y en el otro paréntesis, pues coloco el otro factor, Z menos 3 y Z menos I, ya estaba. Ahora bien, Z menos 3 y Z menos I, están ya en su mínima expresión. No así Z cuadrado más 1, ¿sí? Los que han visto la teoría, yo les comenté que una función de números complejos tiene tantas raíces como exponen, como su grado de polinomio es. Entonces, ¿qué hago? El factor del lado izquierdo, Z cuadrado más 1, lo igualo a 0 para encontrar sus raíces. Y entonces, el menos 1, Z cuadrado más 1 igual a 0, paso el 1 que está positivo a restar, me queda Z cuadrado igual a menos 1. Coloco raíz para eliminar ese cuadrado, entonces, pero como viene un cuadrado va a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. Va a ser igual a raíz de menos 1 y menos raíz de menos 1. No me vayan a decir también que raíz de menos 1 es 1. Si no, raíz de menos 1 es I. Por lo tanto, yo puedo decir que Z es igual a I y menos I. Y con eso me basta para sustituir entonces. Sí, ya sé que tengo dos factores. El Z cuadrado menos 1 va a ser entonces factorizado como Z más I y Z menos I por Z menos 3 que ya estaba. Entre Z menos I, Z menos I arriba y Z menos I abajo se van. Ok, entonces, al eliminar los Z menos I, solo me queda la parte de arriba Z más 1 y Z menos 3. Y sustituyo. Sustituyo entonces la función Z es I, I más 1 por I menos 3. Resuelvo ese binomio, me queda I cuadrado menos 2 I menos 3. Y ese es el valor de nuestro límite. Ok, espero les haya gustado sus dudas en el chat y caja de comentarios. ¡Gracias!